1, 2, 1, 2, 3, 4 Ya no quiero más temores Prefiero ser el que opina Se te escapa otra mentira Ya no encuentro soluciones Cierro mis heridas Lejos de ti Vuelvo a ser mi guía Puedo soñar Detrás de la pared Pero no tendré horas que ganar Mejor lucharé por ti Puedo volar Camiones de papel Que lleven mi esperanza a desplegar Allá donde un día sentí No hay límites para mí Resucito de tus ruinas Reaparecen mis mañanas Me hago dueño de la brisa Me despeinará mi alma Flotará mi mente Lejos de aquí Alzaré mi suerte Puedo soñar Detrás de la pared Pero no tendré Pero no tendré horas que ganar Mejor lucharé por ti Puedo volar Puedo volar Aviones de papel Que lleven mi esperanza a desplegar Vallado mil días No hay límites para mí Puedo soñar Puedo soñar Detrás de la pared Pero no tendré horas que ganar Mejor lucharé por ti Puedo soñar Puedo volar Aviones de papel Que lleven mi esperanza a desplegar Allá donde un día sentí El límite es para mí No, no No, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!